China. Una bebé estuvo a punto de morir mientras se encontraba en una piscina debido a que su madre no la supervisó por estar revisando su teléfono celular. Este hecho ocurrió en China, y fue captado por la cámara de seguridad de un establecimiento comercial. La pequeña, identificada como Xiaoyi, se ahogaba mientras su madre se encontraba distraída con su celular. En las imágenes se observa a dos pequeños en una piscina, e inicialmente cuidados por una mujer. Sin embargo, ésta, después de unos segundos se dio la vuelta y revisó su teléfono. La mujer tardó varios minutos en percatarse de que el salvavidas de la niña se había volcado, provocando que la pequeña se hundiera por completo en la alberca. De acuerdo con los medios locales, tras notar que el cuerpo de la bebé flotaba inerte en el agua, la madre la trasladó a un hospital, donde los médicos lograron estabilizarla. Por ahora, la menor se encuentra conectada a un aparato respiratorio que la mantiene con vida. Información de Diario.mx Gracias. Gracias.